hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy continuamos con nuestra serie de captive minecraft 4 exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior capítulo que si no vieron encontramos una cueva llena de mobs pero pero llena llena de mobs es una cueva grande y me parece que ésta va a ser de las cuevas más importantes porque si se fijan por ahí tenemos bueno tenemos una cantidad de bichos impresionante pero lo importante de esto es que tenemos materiales importantes entre ellos encontré bueno o se ven en el fondo oro y si no me equivoco también algo de lápiz entonces eso es justamente lo que necesitamos para poder terminar uno de los de los monumentos que aquí no me gustaría perder materiales así que vamos a hacer esto que es exactamente lo que necesitamos para otro de los monumentos que es el el monumento azul necesitamos lápiz aquí podríamos tirar lava para ver qué alcanzamos a quemar en la parte de abajo yo supongo que los los cofres no se quemarán o por lo menos eso espero este esa saliente nos viene bien para ir cerrando esta zona se pone una antorcha por aquí para evitar esponeos ahí sorpresivos aquí en la parte de abajo encontramos por ahí un esqueleto que de hecho me parece que va a haber un exponer o pudiera haber ahí un exponer porque se están generando ahí un lado y ya es como el segundo o tercero que se genera exactamente en ese lugar así que pudiera ser que aquí debajo tengamos un exponer de esqueletos voy a tener que subir a nuestra zona a como a nuestra zona controlada porque estoy viendo que necesito voy a necesitar pico ya ya este pico ya está en las últimas voy a ir abriendo esta parte a ver si podemos buscar como una zona de bajada a ver qué tenemos por aquí oigo lava también por ahí ahí hay cofre cofre y bueno empezamos a enojar a un a un enderman así que voy a esperar a que se le se le baje el enojo y nos quedamos prácticamente sin picos así que voy a tener que subir voy a tener que sí voy a tener que subir a nuestra zona controlada y en todo caso a lo mejor hacer el enderman debe estar por aquí porque lo estoy escuchando va a estar aquí abajo de nosotros me parece ahí tenemos la salienteza vamos a abrir esto si esto pudiera ser una manera de bajar por aquí por aquí araña ok te veo ok ¿Qué pasa? muerto ok bueno el enderman listo y aquí bueno aquí tenemos otra bajada que pudiera funcionarnos voy a ir iluminando pensando en que si hubiera algo por aquí como este señor este se va a caer y tenemos por ahí como una buena bajada la cosa es que necesitamos manera de subir bueno por ahí, ahí vamos todo esto está controlado no traigo madera porque digo podría ser en todo caso con un poquito de madera podríamos hacernos una mesa de crafteo y hacernos los las herramientas que necesitamos aquí mismo pero bueno no traigo me la voy a tener que jugar aquí con los con los silverfish de hecho voy a aprovechar para recuperar comida y vamos a subir rompemos ese por aquí creo que dejamos ajá subida sencilla y nos vamos a ir a nuestra bueno digamos nuestra zona de control por aquí ajá a nuestra zona que tenemos aquí como provisional para hacernos las las herramientas que necesitamos bueno lo primero es vamos a dejar por aquí cocinando este iron aquí creo que habíamos dejado un poco de iron por aquí en alguno de los cofres me parece solo hay uno no tengo agua esto los vamos a dejar los quitamos por aquí estoy viendo bastantes bichos que extraño que no traiga más iron me parecía o pensé que traíamos como un poco más de iron voy a dejar todos estos ladrillos exceptuando los que estamos utilizando las flechas estoy viendo que vamos a necesitar todas las que podamos y no traigo más que podremos hacer como para me parece que perdimos flechas cuando cuando morimos bueno voy a llevarme palos tenemos iron aquí necesitamos un un casco porque estoy viendo que se reventó necesitamos otra hacha un pico y un pico de piedra por si acaso y que más necesitamos necesitamos un casco pero no vamos a tener iron suficiente y no quiero subir a la parte de arriba porque vamos a tardar demasiado y no es algo que me interese hacer en este momento no sé si por esta zona no aquí hay una manera bueno aquí pudiéramos hacer algo interesante vamos a vamos a probar algo porque estuve viendo por ahí algún video y me parece que pudiéramos a lo mejor dejar esto esto resuelto en teoría voy a tapar ahí y ahorita les voy a enseñar porque necesito necesito un hacha aunque sea de de piedra así que voy a bajar rapidísimo hay que bajar aquí hacernos un hacha de piedra porque necesito bolas de nieve estuve investigando un poquito acerca del del juego y me parece que la solución tengo palos tengo palos y tengo piedra aquí vamos a dejar eso ahí y madera dos, tres, cuatro por si acaso me voy a llevar otra otra hacha y les enseño lo que en teoría debería funcionar para lo de la parte de arriba vamos nuevamente de gemis no aquí los tengo pensé que había dejado mi piedra vamos a de vuelta aquí aquí hay que poner un bloque cerramos ahí y en teoría si yo rompo este bueno ahí están todos los numeritos volando y teóricamente bueno si yo agarro bolas de nieve debería poder pegarles ahí vamos a agarrar toda la nieve para que podamos ok ahí ahí cayeron si se fijan numeritos ahí cayeron otros tantos y en teoría esto debería ser como un juego de eliminación si se fijan por ahí tenemos el uno el nueve el cinco en verdes luego tenemos el ocho en rojo tenemos el siete que sería algo así me parece en azul tenemos bueno en verde tenemos el uno nada más ahí y luego en amarillo tenemos el tres y nos faltaría el azul que en azul tenemos el seis y nada más entonces en teoría esto debería ser un seis y aquí tenemos tres y dos entonces esto podría ser un dos ahí está y con eso resolvemos esto que es la bóveda de la bóveda del invierno ya está resuelta y por ahí nos dieron algunos materiales no me gustaría perderlos así que voy a dejar dejamos esto así y así para dejar espacio en el inventario y creo que si bajamos a ver que que nos dieron nos dieron cuatro lingotes de oro cuatro esmeraldas unos cristales de prismarina los cristales se pueden cambiar en algo no una pechera ah esto es buenísimo una pechera con invisibilidad que de hecho no estoy seguro pero si nos diera invisibilidad en la parte de los mobs de abajo es probable que podamos entrar sin que nos vean no estoy seguro de si eso es posible pero si fuera eso posible sería genial porque podríamos bajar rápidamente como iluminar y hacernos de los materiales los materiales que necesitamos sobre todo por ejemplo el lápiz me interesaría muchísimo vamos a iluminar ahí jump point spawn block perfecto es un es como un teletransporte a la parte de abajo esto nos va a ahorrar un montón pero montón de tiempo así que bueno este capítulo empieza a mejorar digo no perdimos muchos niveles en el capítulo anterior pero empieza esto a mejorar poco a poco voy a dejar las cosas importantes voy a lo que nos dieron de oro y esto lo voy a dejar por aquí no tengo tengo hierro para hacernos un casco que se rompió casco dejamos los por ahí el iron necesitamos flechas que creo que no tenemos más flechas pero que más podemos llevarnos o que podemos hacer para que no necesitemos el hacha la voy a dejar en la parte de abajo comida necesitamos un poco más incluso creo que valdría la pena empezar a llevarnos materiales a la parte de abajo en caso de que necesitemos procesar materiales abajo y no tener que estar subiendo hasta acá arriba de cualquier manera si nos matan podemos subir rapidísimo y bajarnos a a la zona nueva salmón bla 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 pues de esto nada curación suerte voy a llevar un par de pociones las dejamos abajo por si llegáramos a entrar esto me lo voy a llevar también lo dejamos ahí abajo también bloques traigo suficientes pues creo que creo que es todo lo que lo que tendríamos que llevarnos manzanas si todo esto ya está está listo no nos dieron materiales ni nada más me parece que no así que bueno de hecho aquí voy a dejar el capítulo de hoy y vamos a arrancar en el próximo capítulo exactamente donde nos quedamos en la parte de abajo y voy a probar lo de la capa de invisibilidad o la la pechera de invisibilidad sí sí de invisibilidad para ver si podemos entrar y salir fácilmente incluso pues empezar a tratar de picar algunos materiales ver si rompemos spawns si eso nos funcionara sería sería increíble porque bueno tendríamos una buena manera de bajar a la cueva como siempre espero que el capítulo les haya gustado de ser así agradecería que votaran el video que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios sugerencias en los comentarios del video ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós